¿Usted está concentrado 100% en educación? ¿Usted no anda tras alguna candidatura? 100% en educación. Mi perfil es técnico. Toda mi vida me he dedicado a atender cuestiones meramente tanto educativas o en la materia en la que me desempeño. Los movimientos que se han dado son solamente en la oficina de la propia dirección. La Secretaría Particular y la Secretaría Ejecutiva, por el momento. ¿Tiene el propio nombre? Y el lógico de la dirección de planeación, así es. El primero de ellos y el encargo de la gobernadora es alinear los esfuerzos que se han hecho en materia de inversiones, tanto de infraestructura como de equipamiento, para mejorar la calidad de la educación, que se vea el impacto en los aprendizajes de los estudiantes. Para ello, este año comenzaremos ya con la evaluación del 100% de los alumnos que egresan desde la educación secundaria, con la prueba Exani 1, que retomaremos después de 15 años que se dejó de aplicar. Y esta evaluación nos permitirá evaluar el perfil de egresos de los alumnos en educación básica, y con ello trazar la ruta de capacitación de los 200% de los aspectos susceptibles de mejora. Y en cuanto a infraestructura, tenemos contemplada la construcción de 7 planteles de nueva creación para el próximo ciclo escolar, que estarán ubicados 5 aquí en la capital y 12 en el municipio de Calvillo. ¿Y la capacidad para cuántos de nuevo? Se van consolidando gradualmente, son escuelas que arrancan con 6 aulas, es decir, para 240 alumnos con posibilidad de crecimiento a 480 si se expande el turno vespertino. Gracias.